Música Que te vaya bonito Que no te vaya a dar Y que el tiempo de reír no me tengas que estar Y tú quisiste ser universal y creciendo mis sueños No se proteja la celda de tu soledad Yo me voy a plantar, ya no, ojalá viga la balea Deseo que todo te vaya de mí Yo me voy a creer que vengas Me voy a vivir tranquila Sin pausa, pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo Me espero y diga que no me digas que papi está creciendo Yo me adivino, soy, oh, 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 oh Si a lo de amor infortuna Quiere con otro amor Amor va a venir, amor va a ser Locura, maldita, perdone Y yo me amando con la luna A no de sol no se escone Ella se beneficia hacia el encendio de mis ocho Y tú quisiste ser universal y creciendo mis sueños Que Dios se proteja la celda de tu soledad Yo me voy a plantar, ya no, ojalá viga la balea Y deseo que todo te vaya de vicio Me voy a ir, te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa, pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, deseo de cita Así que no vas que me voy a mandar a la cama Ojalá ahorita la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy a ir y te quedas Me voy a vivir tranquila Sin cosas, puedo, sin vida Deseo que todo te vaya de lujo Yo espero que todo te vaya de lujo Yo pa' ti no lo estoy 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 Me llevo todo aquello que me diste Me voy con todo lo que dije no quisiste Me voy con que nada no tengo más que darte Me voy con todo lo que dije no quisiste Yo pa' ti no lo estoy Yo pa' ti no lo estoy Yo pa' ti no lo estoy Muchas gracias Muy buena tarde para todos Qué gusto verlos por acá Ayudando a una muy buena causa Muchas gracias a Dominos por la invitación Es la primera vez que estoy ya compartiendo en este escenario Sobre todo para la pizza que alimenta corazones Muchas gracias también al chino Chino Hernández Creo que me hizo la invitación también para estar en esta tarde Y les presento En la guitarra me acompaña Uno de los integrantes de mi banda Él es Ricky Cajas Está soltero No tiene nobelado Y él me va a acompañar Con un tema Que bueno es uno de mis favoritos Nos vamos a ir un poquito a finales de los ochentas Este tema habla Bueno yo no atendía al principio Pero lo que habla básicamente Es que a veces uno se pasa toda la vida Esperando a que pase esa cosa Por la cual uno está luchando siempre Y uno no es feliz Uno en tanto que está luchando Que está uno preocupado Tratando de sacar las cosas adelante Se olvida de la parte más importante de la vida Que es disfrutarla Y ser felices como uno es Sin importar lo que la gente le diga a uno De nuestras preferencias De lo que sea Lo importante es ser feliz Y de eso se trata esta canción ¿Nos vamos a un algo de Four Non-Blobs? Esto es What's Up ¿Qué es lo que sea? ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 La canción va a estar en el disco, la compuse en abril del año pasado, fue una de las primeras canciones que escribí para este disco, hoy no me pude acompañar toda la banda para que la pudieran tocar conmigo, pero pues sí está de aquí, así que esta canción básicamente habla de un amor, un amor que está más allá, puede ser algún noviazgo, algún familiar, pero en mi caso lo escribí para esa persona que siempre está conmigo, que siempre me apoya, y aunque en esta carrera que es bien difícil, créanme la música, hay muchos altibajos y muchas personas que quieren romper tus sueños y que no los alcances, hay que aferrarse a la fe y a la esperanza y pues esta persona siempre me ha mirado, así que vamos con esta canción, el tema va a estar en español también, pero hoy se lo voy a cantar en inglés porque no les quiero revelar todo el disco que se viene en enero, este tema se llama You Fill Me Up. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!